Aplazan hasta marzo conocimiento de inicio de fondo contra Mantequilla, Villalona. La Cámara Penal del Palacio de Justicia de Monteplata aplazó para el próximo 6 de marzo el conocimiento de la primera audiencia de juicio de fondo contra Wilkin García Peguero, Mantequilla, quien es acusado de estafa y amenaza de muerte en el municipio de Sabana Grande de Boya. No sé si tenemos las declaraciones por ahí. Para el 6 de marzo inicia entonces el juicio de fondo. Se suponía que tenía que iniciar ayer el juicio de fondo, pero será para el próximo 6 de marzo. Así que ya saben a la gente, a reclamar para allá, para que le digan a Mantequilla dónde están los cuartos que supuestamente estafa. Mira, yo voy a decir lo que yo opiné hace ya varios siglos atrás, aquí. Que ningún tipo de persona así como Mantequilla, que vende los numeritos, que vende lo que sea, va donde estés con una pistola, invierte, cómprame. Si no me compras, te mato a tus hijos. Si no me compras, te secuestro. Eso es voluntariamente que va la gente y da su dinero y sin firmar nada. Como que nada es nada. Porque a uno le pasa, no es que a ti te va a pasar. Empiezan con uno, pasete a creer después contigo que te dan el tallazo. Entonces la gente que se lo busca, la gente es ingenua. Claramente que hay que darle de baja a todo el tipo de personas que están estafando. Pero la gente tiene que ser más inteligente. Dominicano tiene que llevárselo. Porque si el dinero se consiguiera así de fácil, nadie trabajara. Todos tuviéramos bien, bonche todos los fines de semana. No envidiaríamos a nadie. Tuviéramos como reyes si el dinero fuera así de fácil. Pero no lo es. Entonces eso es por eso que la gente, tú lo ves, que se vuelve loco. Y quieren acabar, ver que la amenaza de muerte ya se va a la grande. Que ese hombre sí, por ejemplo, vamos a decir que lo suelten, lo que sea. Ya tú sabes el lío. Pero es eso, tener un poquito más de cuidado con quien usted va a invertir dinero. De que para que se lo duplique. ¿Dónde se ha visto eso? Que usted invierte y le van a duplicar los cuartos. Y la gente que invierte por un negocio dura muchísimo para ver su cuartos recuperado. Para tener más de lo que invierte en ese negocio. Entonces ese es el problema de la negligencia que hay. De las personas que se creen todos los cuentos. Que te voy a dar tanto. Que si tú juegas a esto, te va a salir tanto. Y ese es el problema. Bueno, mantequilla, vuelve a sonar la barra de mantequilla. Imagínate tú, él se buscó ese problema, vendiéndole sueño a la gente. Obvio que él no va a salir y ahora en todo esto, hasta que él no consigue el dinero. Que él, bueno, que a las personas le pusieron en su mano porque él no le quitó, ni amenazó a nadie para que le pasaran ese dinero. O sea, la persona, yo me acuerdo cuando esos videos salieron, tú la persona confiando en mantequilla, ¿me entiendes? El salvador. Mantequilla a la vuelta. Mantequilla a la vuelta, ¿me entiendes? Que no, que yo metí 50 y me lo triplicó a 150. Que si yo qué. Y esa misma gente, después lo veía tú en la noticia. No, que si yo qué, que no aparece en los cuartos. Porque hay una frase que yo siempre digo, es que el dominicano siempre busca de un palo y se lo termina andando a él. En el cocote. Nosotros somos, nosotros siempre estamos buscando de un palo, ¿me entiendes? Porque este es el país de los proyectos. Aquí todo el mundo tiene un proyecto. Aquí todo el mundo quiere emprender. Aquí todo el mundo se inventa una vaina rara para que le da palo. Mantequilla, señores, de todo lo malo siempre hago bueno. Nunca, el absolutismo no existe. No, es que malo, 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 malo. Es como el tipo de Jarabacoa que yo le dije que aunque es una persona que para mí tiene problemas mentales, un ratrero, mantequilla tiene algo que yo envidio. En el sentido de que nadie tiene esa capacidad de pararse ante una cámara a hablar mentira. Por ejemplo, por lo general, el que va a hablar mentira, caguea. No, 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 mantequilla no. Mantequilla con ese discurso sólido, sereno y esa seguridad. Vean, todavía tengo yo esa imagen de mantequilla. Apuesten a mí. Oye, eso es algo único, mano. Oye, exacto. Y la gente, mantequilla se volvió una religión. En tres días, mantequilla fue una religión en su pueblo. Y eso deja claro la gran debilidad que nosotros tenemos como sociedad de que venga un Juan de los Palotes a que tiene una fórmula mágica para triplicar el dinero. Porque a mí, en lo personal, me puede engañar, ¿tú sabes quién? Donald Trump. Yo me dejo engañar. Me puede engañar Donald Trump, ¿verdad? Pero no me vengas, soy igual que los brujos. No me vengas tú a mí, de que en un motor, en un CG, de colado, de que, ah, que yo doy palé, que yo doy números. Porque yo triplico, no, 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 cómprate tú, triplícate una range. Es verdad, triplícalo y tú vienes donde mí. Y cuando yo lo vea, ok, te di tanto, sí, fírmame aquí, a mi favor, Camila, ven. ¿Entendiste? Sí. Entonces, Mantequilla tiene esos señores que es envidiable. Y yo soy de los que digo, que a Mantequilla debieron de contratarlo, el Estado dominicano debió contratarlo sin disfrute a sueldo, para que Mantequilla sea el supervisor de esos fraudes. Porque es un tipo con una habilidad por encima del nivel. Un tipo que, repito, que no tiembla para hablar de una mentira. Es un tipo, un hablador natural. Entonces, gente así. Es de que él es del curso de Leónel. Lo único que Leónel es más fino. Escúchame de nuevo, ¿sabes? Mantequilla. No, que es fino, pero que Leónel tuvo éxito en lo de ella. No, pero que Mantequilla es un tipo práctico. Un tipo que desafió a uno de ahí. Le en una boca, oye. Y el tipo, mira, se tranquilizó de una vez. Leónel es un tipo que hasta Margarita le dice, le decía, Margot, escúchame de nuevo, que voy a leer. Y Margot con una batida, una cosa, dije, escúchame de nuevo, estoy leyendo. Mantequilla, no, Mantequilla es un gantel. Mantequilla es un tipo que se te sube en la cola de un motor. Y Mantequilla, y subía a la azotea. O sea, el señor, este país está más aburrido, se ha puesto sin mantequilla. Bueno, Mantequilla.